Metro Televidente, nos encontramos aquí en la ciudad de Cúcuta, precisamente aquí en Insalú. Vamos a mirar la entrega de unos elementos por parte de la Iglesia de Dios de los últimos días. Precisamente vamos aquí para el camión, donde se va a hacer entrega por parte de esta comunidad religiosa a los funcionarios de Insalú de la ciudad de Cúcuta. Nos encontramos acá, precisamente en el sector de San Mateo. Ya van a ver ustedes todos estos elementos que va a entregar precisamente la Iglesia de los últimos días, aquí precisamente en la ciudad de Cúcuta. Muy bien, ya se encuentra aquí presente los funcionarios de Insalú y también Alex Alfredo Corredor, presidente de Estaca, precisamente entregando estos elementos de salud a el Instituto Municipal de Salud de la ciudad de Cúcuta. Van a abrir estos elementos, gran cantidad de estos elementos. Ya vamos a tener las declaraciones de Alex Alfredo Corredor, jurado, que es el presidente de Estaca. Mire, vamos a observar, se van a entregar lo que tiene que ver con tapabocas, gel antibacterial, todos estos elementos que se van a entregar aquí precisamente por parte de esta comunidad religiosa en la ciudad de Cúcuta. Vamos a precisamente a tomarle declaraciones aquí a los amigos de esta gran actividad que se viene realizando por parte de esta comunidad religiosa. Y vamos en estos momentos a abordar en este momento aquí al presidente de Estaca, de esta comunidad religiosa. Muy bien, se están haciendo entrega por parte... Muy bien, vamos a tomar aquí las declaraciones de estos funcionarios aquí en la ciudad de Cúcuta, precisamente con todos estos elementos que vienen para Insalú de la ciudad de Cúcuta. Bueno, estamos con Alex Alfredo Corredor, que está aquí entregando estos gel antibacterial, estos tapabocas, todos estos elementos que realmente necesita aquí Insalú. Muy bien, vamos cubriendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma digital. Vamos a tomar un poquito de declaraciones. ¿Van a hacer el dato protocolario? Muy bien. Vamos entonces al interior de Insalú a hacer esta entrega formal por parte de esta iglesia. Iglesia de Jesucristo de los últimos días aquí en la ciudad de Cúcuta. Estamos precisamente en la sede administrativa de Insalú, donde ha llegado este camión, precisamente esta comunidad religiosa. Se va a hacer una entrega formal por parte de estos amigos de la ciudad de Cúcuta, aquí precisamente en Insalú. Muy bien, se va a hacer entrega aquí al frente de esta entrega formal por parte de estos amigos, de esta comunidad religiosa, muy importante, que quieren contribuir con la salud aquí en la ciudad de San José de Cúcuta. Y pues se encuentran precisamente estas personas, estos amigos de esta comunidad religiosa que se va a hacer entrega. Entonces, precisamente ellos van al interior. Nosotros ya les tenemos la información desde el interior a través de nuestra página Metro TV Oficial. No se les olvide compartir nuestras notas en nuestra página Metro TV Oficial para que vayan enterados. Gracias.